Pues sí pasa, ¿no? O sea, el tema es que muchas personas de repente cuando se encargan de difundir información, de hablar sobre la protección de los recursos, de defender sus tierras, de defender la cuestión del agua y demás, pues de repente ya no amanecen, ¿no? Y es una situación complicada que sí ocurre, sí acontece, sí pasa. Y aunque se quiera tapar o aunque no muchos hablen de ello, pues hay muchas otras personas que si estamos dispuestos a hablar de lo que está pasando, de que pues el tema ambiental en México es querer proteger al ambiente es sentencia de muerte, ¿no? En Latinoamérica. Y no es que sea nada más caso de Latinoamérica, también pasa a nivel internacional, pero sí se da más en estos, pues en estos países, ¿no? La verdad. Menos desarrollados. Sí, sí, sí. ¿No te ha tocado a ti aquí, al menos en tu círculo presencial, algo de ese estilo? La verdad, no. No, no, no. Lo que me han preguntado a veces es, oye, ¿y no te han amenazado a ti o algo? Y la verdad es que afortunadamente no, ¿no? Y espero que así siga, la neta. Sí. También no es como que, o sea, sí, no sé, a veces siento que la forma en la que digo las cosas, pues para las personas puede ser como que es muy directo o no lo sé. Sí. Pero yo siento que no es así, o sea, yo siento que estoy diciendo lo que es y ya, ¿no? O sea, no estoy maquillando nada. Si estoy hablando de que hay pérdida de biodiversidad biológica, pues voy a decir tal cual las cosas como están escritas, ¿no? O sea, si voy a hablar de que han asesinado ambientalistas, bueno, pues voy a decir que han asesinado ambientalistas debido a, pues también el tema del gobierno, ¿no? Debido a toda esta cuestión que existe alrededor de que no es directamente nada más el gobierno quien controla ciertas cosas. Entonces, no es como que estés señalando o algo, sino que estás poniendo sobre la mesa lo que está ocurriendo y que tiene que cambiar, ¿no? ¿Y en ese sentido tú no te sientes como que alguna especie de miedo? Pues la verdad no, porque, o sea, siento que es algo que se tiene que decir y como te comento, o sea, la verdad, lo que yo puedo decir es, oigan, ¿saben qué? Pasó esto y es importante que lo veamos y es importante que se meta presión y es importante que legislativamente comencemos a actuar y es importante que ustedes, que les saben este tema, se metan a la toma de decisiones, no lo dejen nada más ahí. O sea, sí son un, ustedes pueden ser un pilar importante para que el país cambie. Entonces, es como la conciencia que yo trato de dar, ¿no? De decir, sí, esto está de la chingada, sí, esto no está bien, sí, esto está horrible, pero si todos juntos llevamos a cabo acciones, si todos juntos podemos trabajar en estos marcos normativos, si todos juntos podemos hacer que ciertas cuestiones de la ley dejen de ser ambiguas, si podemos meternos de lleno a la toma de decisiones e impulsar un chingo de cosas, o meternos a programas de conservación, ¿no? O si alguien tiene una empresa muy importante, le gusta la naturaleza, güey, apoya la investigación. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, es como el mensaje que a mí me interesa dar, ¿no? De siempre hay que tratar dentro de las posibilidades que existan hacer algo para que las cosas comiencen a ser diferentes, ¿no?